Señor Jesús, gracias por este nuevo día que nos has dado licencia de amanecer. Te ofrecemos y te entregamos nuestro trabajo de este día. Te pedimos que bendigas también el trabajo, el esfuerzo y el cansancio de todas las personas que nos estarán viendo y que nos estarán apoyando. Gracias, mamita María, por acompañarnos siempre en nuestro caminar. Cúbrenos con tu manto y pues a nuestros heráficos padres, San Francisco y Santa Clara, también pedimos su intercesión por nosotras, por nuestras hermanas que están en nuestra comunidad y por cada uno de los que nos están viendo a través de estos medios de comunicación. Amén. Amén.